Y así despedimos al año 2020 y recibimos con esperanza el año 2021 Somos amaranta comprometidos cada día más con el ande peruano, con el ande latinoamericano Con nuestra cultura, con nuestra música, con nuestra identidad cultural Orgullosos de ser andinos, les damos la bienvenida a este primer concierto de un año que esperamos con alegría ¡Feliz 2021! Agradecidos infinitamente por tanto cariño, por tanta consideración a lo largo del 2020 ¡Vamos a bailar! ¡Feliz Año Nuevo 2021! ¡Feliz 2021! Y aquí está la agrupación hasta Quillera, a nivel nacional e internacional ¡Amananta! Para olvidar las penas y amarguras que dejó el 2020 Promesas y más promesas hasta conquistar mi amor Promesas falsas promesas hasta robar mi corazón Te quise más que a mi vida, pensando que tú me amabas Creída en tus promesas, pedí todo mi cariño Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con ingratitudes Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con ingratitudes Y tú no llenes Cuánta mentira en tus palabras Y cuánta verdad en tus acciones Ya no llores, augenita Y se calla tu llanto, tu nantero Y que todo llanto y tristeza Se quede para siempre en el 2020 Porque este será un año de muchas alegrías Que Dios así lo permita Promesas y más promesas hasta conquistar mi amor Promesas y más promesas Promesas, falsas promesas Hasta rompió mi corazón Te quise más que a mi vida Pensando que tú me amabas Creída en tus promesas Te quise más que a mi vida Después que te entregué todo mi amor Me pagas con esas tus traiciones Ahora que te amo con todo mi amor Me pagas con ingratitudes Tú eres Echa paso de un entero Tienes una vida Tienes una vida y corazón En el lugar en el que te encuentres Y donde quiera que esté Para ti con amor Somos amaranta Te quise más que a mi vida Te quise más que a mi vida Te quise más que a mi vida Con qué destino Yo habré nacido Para andar sufriendo y llorando Porque Dios mío No me recoges Para no seguir sufriendo Oh, 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 oh Gocen y no lloren Luciolina y Yudiquiste Aplausos virtuales desde casa para Amaranta